¿Qué tal? Bienvenido a Estilocracia. Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿tienes reloj? ¿Es digital o analógico? Los relojes digitales también son muy buenos y pueden aportar a tu estilo. Pero ten algo claro, debes seleccionar uno que vaya con tu propio look. A continuación, te presentamos una breve lista de los mejores digitales del 2020. Vas a encontrar un amplio espectro para varios gustos y economías, pero todos son recomendables. Ten en cuenta que un reloj no solo sirve para dar la hora, sino para aportar estilo. Hoy, los relojes digitales también pueden hacerte rendir más en tu vida deportiva o cuidar tu salud. Pero para que realmente te sirvan, te adelantamos algunas reglas que se aplican a la compra de cualquier reloj digital. Primero, debe tener reglas claras y debe ser fácil de manejar. No importa qué tan sofisticado y cuántos beneficios tenga su reloj, si al final sea tan complejo que no puedas o te dé pereza utilizarlo. Segundo, observa sus condiciones de resistencia al agua. No importa qué tan aficionado seas a la natación, un reloj digital necesita garantizar cierta resistencia al agua. Si no es así, elimínalo de la lista de tus deseos. Una vez considerado esto, a continuación, te mostramos una lista de los cinco mejores relojes digitales de este 2020. Recuerda que te dejamos la liga donde puedes adquirirlo en la descripción y en los comentarios del video. Ah, y otra cosa. Si te gusta lo que estás viendo, por favor suscríbete a nuestro canal. Anda, no esperes. Apoya a este canal. 5. Sonjas. El reloj Sonjas es un modelo fabricado especialmente para atletas. Es resistente al agua y además se puede utilizar en climas adversos. Está fabricado de resina de acero inoxidable. El diseño, resistente al choque de gravedad, para cumplir con los estrictos requisitos de los atletas. Este sencillo y clásico reloj de diseño irá muy bien con cualquier equipo y en cualquier ocasión. ¿Qué te parece? Tienes que considerar que los materiales de este reloj no son de la mejor calidad, por lo que su duración no será la óptima. Pero también piensa que si este reloj estuviera fabricado con otros materiales, costaría muchísimo más. Y pesaría también muchísimo más. Las críticas dicen que lo que define a esta pieza es que es un reloj cómodo. ¿Qué más podrías esperar por poco más de 20 dólares? 4. PIXNOR HORA DUAL BYDE WH-1104 Este reloj es de acero inoxidable y caucho suave. Puede mostrar fecha, semana, día, hora, minuto y segundo. Cuenta con formato de 12 o 24 horas. Pero lo que sin duda lo caracteriza es su doble movimiento electrónico y de cuarzo. Además, cuenta con display, hora dual y dígitos LED, para proporcionar un movimiento preciso y mantener buen tiempo. Este reloj es muy conveniente para viajar al extranjero. 3. Timex Marathon T5K-423 Este reloj cuenta con cronógrafo, contador regresivo y alarma diaria. Tiene un lente de cristal mineral resistente a los arañazos. Tiene una resistencia al agua de 50 metros. Además, cuenta con una correa de caucho con herilla de 20 milímetros. Es muy duradero y fuerte. Según las críticas de Amazon, este es un reloj ideal para hacer ejercicio, pues es muy cómodo de visualizar si estás corriendo o en la bicicleta. También dejan claro que se nota su calidad Timex, con botones buenos y cómodos de pulsar. Su iluminación índigo, patente de Timex, no quita duración a la pila como otras marcas que usan LEDs. Sus deficiencias es que no memoriza tiempos intermedios ni tiene cuenta atrás. 2. Casio Collection W800H-1AVS Este reloj incluye cronómetro, alarma, función de despertador y calendario automático. La correa está hecha de resina sintética, un material resistente y flexible. La duración de la batería es de 10 años. Sin duda, una característica notable. Es muy resistente al agua, ya que tiene una capacidad de hasta 100 metros. Para iluminar la esfera del reloj, se usa un diodo emisor de luz LED que lo hace ver espectacular. ¿Qué más te podemos decir? Casio es una de las mejores marcas japonesas de relojes digitales. Podríamos decir que no solo es el creador del reloj digital, sino de los relojes inteligentes o de sus preámbulos. Su precio es muy económico y su durabilidad está garantizada. Por supuesto, no le va a todo look, así que considera si realmente lo quieres. 1. Galaxy Watch Sin duda, los relojes de Samsung dieron revuelo en el mercado. El modelo Galaxy Watch cuenta con una pantalla de 1.3 pulgadas Super AMOLED. Tiene conexión Bluetooth e incluso conexión 4G. Es muy resistente al agua y de muy buena calidad. El Galaxy Watch se puede enlazar con smartphones de los dos sistemas operativos. Android e iOS a través de conexión Bluetooth. Sin duda, un reloj digital inteligente. Los usuarios de este reloj dicen que los usuarios de iPad se creían que no lo necesitabas hasta que lo adquiriste. Aunque en México no haya muchos en el mercado, puedes adquirir la versión de USA y funcionará muy bien. O al menos, eso reportan los usuarios. También te puede vincular a tu Note 10. Y en automático, el reloj cambiará sus funciones. Si lo pides en línea, te saldrá más económico que en una tienda física. Por supuesto, te dejamos la liga abajo. Amigos estilócratas, díganos, ¿qué les pareció esta información y qué reloj les pareció el mejor? No olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que sepan cuándo subimos un nuevo video. Hasta la próxima.